En esta ocasión estoy lleno de impotencia, también de resentimiento, vamos a decirlo así, resentimiento porque me molesta la doble moral, me molesta el oportunismo. Y lo ocurrido en la Optip es sumamente asqueroso y vergonzoso. Vergonzoso porque viene de una montaña de legalidad. Ustedes recuerdan la marcha verde, la marcha del verde esperanza, la marcha de la pulcritud, la marcha contra la impunidad, la marcha contra la corrupción. Todos esos pilares, figuras omnipotentes, pulcas del país salieron a marchar. Bueno, pues, la mayoría de esas figuras pulcras están desgustando las exquisiteces del poder gubernamental y están en puestos exquisitos, manejando millones. Y fijaos bien que han hecho más locuras que todos los que ellos criticaron. Por ejemplo, el caso de la Opti, contrataron de forma directa, sin licitación, a una persona por más de seis millones de pesos. Seis millones cuatrocientos noventa y dos mil pesos. ¿Y ustedes saben para qué? Ellos contrataron a un experto para los servicios en manejo de crisis en etapas de ruidos en las redes sociales. Un asesor de redes sociales y por asesoría, por contenido, por llevar contenido a las redes de la Opti. Le obsequiaron un contrato de casi siete millones de pesos, amigas y amigos. Y el director actual de la Opti es nada más y nada menos. que el que ustedes ven arriba en pantalla, ese Popi, Bartolomé Pujalos Suárez. ¡Ay, qué lindo! De la marcha verde, que yo siempre la llamé marcha negra, porque siempre dije que era una simulación, en donde un grupo de rastreros simuladores querían llegar para buscarse lo suyo. Grado a grado, casi siete millones de pesos y nadie dice nada. Abusador, rastrero, degenerado. Eso es lo que es Bartolomé, Bartolomé Pujalos Suárez, el director de la Opti, de la marcha verde. Esto no tiene perdón de Dios, ni tiene justificación. ¿Qué poco vale el dinero del erario público en República Dominicana? ¿Qué poco vale el dinero de nuestros impuestos? Pero si lo hubiese hecho cualquier político tradicional, bueno, yo hasta lo aceptaría. Pero uno de la marcha verde, un Popi de la marcha verde, hacer esto, caer en semejante locura, siete millones por asesorar sus redes sociales, casi siete, seis mil cuatrocientos y piquito. Seis millones, seis millones cuatrocientos noventa y dos mil. ¡Coño, así! ¡Oh! ¡Rastrero! ¿Cuánta doble moral tiene este maldito país? Disculpen la expresión. Así no.